Ay, estoy filmando un video. Este es un video de Natalia en la mañana destrozando todo y desordenando todo. Ah. ¿Cómo hace el ratón? ¿Cómo hace el reloj? ¿Cómo hace la oveja? Y la... ¿Cómo hace el delfín? ¿Cómo hace el lobo? ¿El perro? ¿El gato? ¿Cómo hace el león? ¿Cómo hace el tigre? ¿Y el tigre? ¿Cómo hace la serpiente? ¿Cómo hace la serpiente? ¿Cómo hace la serpiente? ¿Cómo hace el... ¿Cómo hace el... el fitoplancton? Ay, ¿qué es eso? ¿Cómo hace el tren? ¿Cómo hace el ratón? ¿Cómo hace el hipopótamo? ¿Cómo hace el hipopótamo? Apeche, 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 apeche... Mira, dile chau a la cámara. Chao. Chao. Curruquichicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic